Ok, perfecto Vale, a ver, tenemos solo un tanque Uff, no sé si hacerme el rojo Con Kain No sé, no sé Te voy a top, ¿vale? Mate, debe quedar poco Ay, yo tampoco tengo la E, pero bueno Voy para allá, ¿vale? Vale, ha gastado flash Buena esa Tengo la E Puedo entrar ahí Ha puesto el ward Evidentemente La has dado ahí, tú Muy mal, loco Bueno, ¿qué hace Trist? ¿Lo va a matar, en serio? ¿Cómo que qué? Y cerramos tú Ay, pues de puta madre Ahora te subo otra vez, ¿vale? Tiene un ward Te entro por aquí, ¿vale? Por las piedras Espérate que no tengo la E Vale, ya, vamos Joder, hermano Buena Joder, no aguanta el cabrón ni nada Yo voy a dejar un ward ahí a Tristana Imagino que Ramos Ahora irá por ella A pun BAM 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 PAM BAM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale Galeon ATP puede entrar, eh ya veo, ya ojo, hacía mucho de novedad, galeo es ese mid, eh es ese mid y tiene ulti además, eh ten cuidado tiene ulti, ¿no? vale, esta es mid voy yo también, eh voy a entrar, eh ves, eh se ha metido Tristana con la ulti me iba a ir pero como ha tirado la ulti he dicho, bueno, ya aprovecho eso que ha hecho hoy, no sabía yo que no me tenía que haber ido bueno, tú no tenías mana me ha salido Werthe, eso no pero bueno, pasa nada pan 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No sé por qué no se ha metido. En plan, sin miedo. Coño, cabrón. Me ha avisado antes. ¡Coño! ¡Hostia puta, loco! ¡Hostia puta, niño! ¡Uh! Joder. Vale, es ese bot. ¡Oh, buenísima! Vale, bien. Buenísima. Lo iba a pillar, tío. Pero venga, va. Venga, va, venga, va. A ver, viendo el equipo enemigo me voy a pillar el azul, yo creo. Tienen tres tanques, tío. Además, es que sí, tienen tres tanques. Es que creo que no hace bastante daño luego y tal, pero vamos. Yo creo que voy a ir con el azul. Yo creo que funciona bastante mejor. A ver, aquí. Vale, la ayuda. De nada. Sin mí no se habría hecho el blue. Nah, yo voy por aquí. Vale, buenísima. Bien, bien, bien. No, es que cabrón, creí que eso iba... ¿Se va a cabrón? ¡Ah, pringao! Te paré, güey. Alá, te jodiste. Vale, perfecto. Perfecto. Bah, no está su red, qué asco. No, si no, se lo robo. Oye, tampoco está esto. Qué asco, coño. Macho. Me voy a quedar sin hacer nada. Dragón estaría bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gragas. Dragón, ¿qué nos podemos hacer? ¿Cuál es? El de nube. Anda, que es un infernal, ¿no? El de nube. Es para nosotros, así que no puede ser uno mejor. Es imposible. Bueno, así corro yo más. Perfecto, dragoncito. Voy a por las botas y voy a top, ¿vale? Oh, mira, te va Tristana que has muerto, ¿vale? Ok, ok. Perfecto, pues. Hombre, aunque sinceramente, yendo con el azul, prefiero pillarme la bota de nivel 5. Sinceramente, pero bueno. Me voy a pillar las de... No, está bien. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale, me resale ya. Yo estoy yendo, ¿vale? Aguantad todo lo que podáis. Estoy yendo, estoy yendo. Perfecto, tío. Muy buena. Aguanta, ¿vale? Tengo la ult, eh. Me paro. Ahí, perfecto. Buenísima. Ahí está, muy buena. Hombre, podría haber entrado, yo creo, ¿eh? Bueno, la vas a romper, así aseguramos y a tomar por culo. Hostia, ¿a dónde va la otra? Cabrón. La kill es mía. Vale, he tirado la W, por si acaso. Imagina para alejar. Vale, voy a por su blue. Si es que me dejan. Ah, no, que ya la tengo, ¿no? Sí, el que tengo, imagino que será el... Es que no he visto si tenía alguno o el blue. Bueno, pues también voy a mirar y a todo por culo. Yep. Vale, Rammus está en mid, ¿vale? Yana está en bot. Vale, Yorick está en mid, ¿eh? Aprovechamos ahí para pushar, ¿vale? Te ayudo. Vale, lo más seguro es que suban y se hagan el heraldo, ¿vale? Acá han de desaparecer de mid. Me hago el gordito porque me lo merezco. Vale, no, se van a quedar en mid. Pues nada, aprovechamos, ¿vale? Te robo más farm. Eso es lo que hace un buen amigo. Van a romper mid, ¿no? Bueno, tampoco les ha salido tan bien, ¿eh? Sí, han roto y tal, pero... Joder. Vete a ayudar si quieres. Que yo puse a mejor. 20 Fight ayuda más que yo. Si tuviera el azul, sí, pero sin el azul... Mejor puseo. Vale. Vámonos. Estoy... Estoy tirando la tier 2, ¿no? Es real y ya en el mid. Ramo por ahí. Y Yori muerto, vale, vale. Sigamos, pues. Uy, creí que lo mataba con eso. Va, pues rompo al final la tier 2. De puta madre, pues sigo. No sé. Voy, voy. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Tranqui. Lo estaba viendo hace un rato, pero prefería tirar... La tier 2. Voy, ¿eh? Hostia, mira. ¡Eh, eh! ¡Hija de...! Tenía la E, pero... Tengo la E. No, no ha salido a Sambulworth, que digamos. ¡Minions! ¡Minions! ¡Minions, coño! ¡Darle, joder, darle! ¡Oh! Vámonos. No han sido los minions, pero bueno. Vale, ahora me puedo convertir en el azul. Ahí es que falló la Q. Me he comido la pared. No me preguntéis por qué. No sé. Puta vida, Tete. Gripollas. Te jodan. Asqueroso. Eh... Con el azul... Es que... Sí, yo creo que el Dractar, ¿no? Con el azul. Vamos a convertirnos. Sí, sí. Decía de primeras. Es que estaba pensando yo como Dractar, pero sí. Yo creo que Dractar de primeras como que bastante mejor. Y ahora le robo el blue, porque me lo merezco. Sí, pero si el sorteo lo gano yo solamente. Tú haces... Tú haces suscriptor del canal en Twitch. Y a lo mejor. Hay más probabilidades, a lo mejor. Tito. Dragón sale en 0,5. Como mola la guadaña del azul, eh. Mola más, tío. Jhin está en bot. Pusheando. Voy para allá. Hay un puto coming. Ahí está, muerta. Perfecto. Tengo la E, tengo la E. Coño, estaba yo de que casi muerto. No me había pispado. Shit. Habría salido a puta madre, tío. Me ha jodido la E. Voy a pusear top, ¿vale? Vale, viene el rubio. Vale, qué coño vienen todos. Aprovechad, aprovechad. Yo voy a pusear top, ¿vale? Tú, 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 tú. Aprovechad, ¿eh? Que vienen. Muere, ¿no? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí. Vámonos. Estoy yendo, estoy yendo. Coño. No me esperaba esa ulti tuya. Vale, buenísimo. Yo es que no tengo una penta. No, ha muerto. Penta como que había putlack, ¿no? Que si hubiera tenido más vida me habría metido también, pero no me quedaba casi. Uy. ¡Oh! Pobre rubio. Como más se la ha comido. Ay, me da a mí también. Tenía que haberle dado. Tenía flash, ¿eh? Pero no me esperaba que llegase tan rápido. Tenía que haberle dado un básico a Rammus y rápidamente tiran la ulti. Buenísima, tú. Vamos, gordito. Vamos, Santa Claus. Tío, pues estoy por jugar con Kain todo el arranque de atama por culo. Vamos, 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 vamos. Que falso, tío. Joder. Bien, pues, a ver. Dragón sale en 34. Ojo, pero otro en V. Hostia, macho. En un puto infernal, tío. Con el azul viene el de puta madre. Bien, un minion. Qué majo eres, coño. Estoy yendo, ¿eh? Casi me encierran a mí también. ¡Oh, no! Y por intentar... Nah, me tenía que haber ido de primeras. Me quedan en plan... Ahí como pillado en plan... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me tenía que haber pilado. No, no, romper eso. Romper eso, sí, sí. Romper eso, sí, sí. Vamos, minion. Ahí están esos minions, coño. Ah, qué putada, tío. Si no, habría salido mejor. No, 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 no. No, 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 no. Me ha cerrado, se la dejó, puta. Me he fight y ya. Qué falso, tío. Qué puto falso, tío. Nah, Dios. Qué falso, tío. Me ha dejado medio, como medio encerrado, tío. Vamos, no me jodas. Voy para el dron. Tristana tendría que haber venido de primera en sí y ya está. No, 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 no. Voy para ver si tienen wards. Sí, están, sí. Vale, ya está Hostia puta Joder, chaval No sé cómo coño no me ha dado Mira, 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 mira Esto me ha arriesgado porque no tengo vida, bro Es que tengo que eliminar a este bicho ya Espérate que me revienta la cabrana, jodida Voy a seguir puseando esto Yo estoy en bot, ¿vale? Vale, muy buena ahí Tristana No muréis vosotros, no muréis Es que me voy a dar a Tristana solo Eso suena muy cruel, pero Tú sabes Vale, yo he estado puseando esto Pisao, tío A mí es puta pared, coño Vale, perfecto Wow No Puto Puto Pero bueno, hemos roto la torre Ahora hay que romper esos dos inhibits y ya está Tanto ese como este A ver, más periodo es el balón, tío Shit Voy a ir a por la cuchilla negra A lo mejor entre este equipo Tienen tres tanques y me va a venir Puta, ¿vale? Tienen tres tanques y me va a venir Bueno, por cincuenta de oro Me voy a esperar Y ya me compro la cuchilla negra Lo que podemos hacer es ir Todos a por un inhibi Y uno Solo uno A por el otro Está pensando en ir yo Pero espérate Que no sé qué estáis haciendo No, tío Shit Y espérate No, ya la muere Tristana No, tío Que mierda Quería aprovechar para ir tirando todo Pero, hombre Si gana tiempo Que gane tiempo Que gane tiempo Es que no sé qué coño Han hecho ahí Si llegan a esperar Diez, quince segundos más, tío Y consigo tirar ese inhibio al menos No sé qué han hecho ahí No sé qué han hecho ahí Vale, tú tienes tp up. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Hay Tristano, lo que tendría que haber hecho el Airshabot, pero bueno. ¡Joder! Es que ahí... ¿Por qué coño Tristano no se ha ido a romper los inhibis, tío? Estaba sola, tío. No sé qué coño he hecho ahí, tío. Habría roto... Pues eso, los tres. Siendo Tristana en 0,7. Vamos. O al menos dos. Dos rompía. Qué mierda, tío. Y le hemos dado tiempo de sobrar. Pero bueno. Mete un huevo, Yorick. Pero un huevo, tío. Me ha metido una hostia, me ha dejado. Joder. Fino filipino, niño. Una Q, ¿eh? Solo una Q y me ha hecho la vida. Plas, en un momento. Me he quedado en plan, coño. Si metéis a... Eh, llana, llana. Podéis, ¿eh? Vamos a hacerlas a la vuelta, tío. Qué fail, tío. Están las hierbas, sí. Están las hierbas de top. ¿Qué es? Por cojones. Tiene que estar... Ahí está. Ay, esa ulti, tío. La hemos visto. Paquete. No. ¡Puta pared, tío! Me está tocando las pelotas la puta pared del Yori. Joder. Ala, ala, tíos. Qué hostias mando. Qué pesadez, tío. ¿Qué hago en la puta? Coñazo, tío. En serio. Cuanto más rápido nos la vamos, mejor. Vale, bien, perfecto. No, no. ¿Dónde va Jhin? ¿Dónde va Jhin? ¿Dónde va Jhin? ¿Dónde va Jhin? Han debido guardar todo esto, así que guardeo yo aquí y me piro. Yo creo que están... Están hacia... Quieren hacer una trampa, ¿eh? ¿Ves? Si es que... No sé. Aprovechad, aprovechad de alguna manera. Vale, bien. Al menos se han salvado. Al menos, mira. Podría haber salido, ¿verdad? Buena ulti ahí de Zira. Juzilo que mete Tristana. Hay que defender a Tristana como sea. Vale, Janna no ulti. Eso me mola. Vale, buenísima. Vale, bien. Ya está. Así, poco a poco. Intentamos... Defendemos todos a Tristana y que ella rompa los inhibits. Y ahora el de top. ¡Hostias! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Lol! Me ha jodido la... ¡Oh, qué cabrona! Ahí la han hecho, ¿eh? La han hecho... ¡Oh, bien, 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 bien! Está bien, está bien. ¡Venga, Tristana! Joder, lo que mete la cabrona. Joder, lo que mete la cabrona. Vale, J. Espérate que se hace, ¿eh? Vale, J. Vale, J. Tan, 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 tan. Soya, majestad. ¡ Christianity! ¡Sイoli! ¡Portesta. ¡Suscríbete!